bueno chicos antes de empezar con este tutorial los quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del galaxy a 35 ok dicho esto chavales empecemos para poder bloquear llamadas con número oculto vamos a entrar aquí en el icono de llamadas cualquiera de las opciones que estés aquí vamos a darle un clic en los tres puntitos venimos hasta ajustes venimos en bloquear números vale y aquí esta opción de bloquear números desconocidos para vosotros estará desactivada de acuerdo pues bien la vas a activar y activando esta opción cualquier número que te está llamando desde un número oculto o privado ya no podrá llamarte ni molestarte de acuerdo y nada chavales este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé no olvides poner me gusta al vídeo suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo tutorial